Dentro vídeo. Pero si está en garantía, ¿cómo se me va a estropear el látigo móvil ahora? Si fin de arranque, que es noruego y es muy difícil de encontrarlo. Yo tengo que hacer reportaje. ¡Hala, hala, hala! Venga, tiene la tarde libre, venga. Maldito chispín de arranque. Ya lo han visto, amigos. Hoy me tengo que enfrentar a la misión más dura de cuantas he tenido. Hacer tiempo en Sevilla en pleno agosto. No pasa nada. Aprovecharé para contarles cómo son los castigados sin playa. Nos dirigimos a la plaza de España. Punto de encuentro de castigados sin playa. Un sitio que está siempre a rebosar de gente. Mira, la glorieta de Goya. No hagan rimas. ¿Dónde es usted? Alemán, alemán. ¿Alemán? ¡Alemán! ¡Qué pena! Tampoco está tan mal esto. Mira, al cabo es la casa de la reina Middala y Skywalker. Que, por cierto, míralo. Ahí están. Hola. Que la fuerza te acompaña. ¿Luke Skywalker? Eh, no hablo español. Ah. Eh, no me siento. ¿Y R3, R3, D2? ¿Para traducirlo? No comprendo. Skywalker siempre con sus movidas. Soy tu padre. Yo soy tu padre. Venís de incógnito. ¿No? ¿Oliver y Benji? Benji, Oliver, los magos del balón. Benji, Oliver, sueñaste campeón. Pero Dice, ¿estás harto de soportar las altas temperaturas? Tenemos la solución perfecta. Otro género de castigados sin playa. Los que se están sacando el carnet para el coche. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Haciendo prácticas ahora? ¿Qué? ¿Y haciendo prácticas? No, ahora el teórico. Ahora el teórico. Sí. ¿Y cuándo quieres que hagamos prácticas? ¿Qué? No. Nunca. Venga, gracias. Lo de nunca... Venga. Bien. Por fin un sitio donde tomar el sol tranquilamente en Sevilla. ¿Eh? ¿Quién ha dicho que en Sevilla no hay playa? Con lo bien que se está aquí. ¡Ay, qué maravilla! Bien, ya lo han visto, hace un calor insoportable. No voy a tener más remedio que utilizar... Mi casco refrigerante. Hay que ver que desde que tengo este casco refrigerante mi vida ha cambiado. Paso mucha menos calor. Esto es la hostia de bueno. Qué bonito es el casco refrigerante. No paso nada de calor. De esa fuente yo estoy mejor. Desde que uso el casco refrigerante mi vida ha dado un vuelco espectacular. Cargador de depósitos instantáneo. Fácil de usar. Por la compra de 200 unidades de nuestro casco refrigerante regalamos una caja de mantecado. ¿Te apetece disfrutar de una jornada refrescante, chispeante, burbujeante? Tenemos la solución perfecta. ¿Ya lo han visto, amigos? No puede ser. La gente tiene calor en Sevilla, está aplatanada y aburrida. El señor látigo tiene una solución para esto. Perdáis, ni te lo pienses. Ven y bañate en este lugar de ensueño por solo 3 euros y medio. ¡PARADISE! Disfrutarás como un pez en el agua.